At Bonnie está de nuevo en la boca de todos y esto luego de que coqueteara con Karol G en Twitter. El Conejo Malo criticó fuertemente y calificó de muy vulgar las letras de la nueva canción de Anuel AA y Yailin, titulada Si tú me buscas. El Conejo Malo encendió las redes sociales luego de que posteó un tweet que decía Tú no eres bebecita, tú eres bebesota. Cabe recordar que Karol G usó la voz de Bad Bunny para el tema Provenza, por lo que se está rumoreando que ambos se están preparando para lanzar el remix de Provenza. Ambos no colaboran desde el año 2017 y esta colaboración se dio en el tema Ahora Me Llama, por lo que una colaboración entre ellos es bastante esperada y créeme podría ser un hit. Una de las parejas que sigue dando mucho de qué hablar son Anuel AA y Yailin la más viral, quienes con su nuevo sencillo han causado pues las críticas de no solo los seguidores, sino también de varios artistas como Bad Bunny. Anuel y Yailin estrenaron su primera colaboración musical el viernes 1 de abril. Y para muchos la música de Yailin no estaría llenando pues las expectativas de los fanáticos del género y esto debido a sus letras pues muy subidas de tono. Uno de ellos es básicamente Bad Bunny que posteó estas palabras en sus historias y muchos aseguran que era para Anuel y Yailin. Siempre diré que la música es una de las maneras más hermosas de expresarse y soltar todo lo que sentimos, al igual que nuestros seguidores se pueden identificar y disfrutar a la vez. Ni tan vulgar ni tan sana, ya que la combinación y el balance de ambas es algo perfecto. Pero aquí hay una pregunta bastante importante, ¿Crees que se viene un remix de Provenza? Deja un comentario ahí debajo con tu opinión. Y bueno hasta aquí el video de hoy, si te gustó lo que viste no dudes en suscribirte, comentar y por qué no, deja un like. También puedes volverte miembro de nuestro canal, lo que es una forma de apoyar nuestro contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima.